Yo ayer he entendido que Desde hoy sin ti comienzo otra vez Y tú, aire ausente Casi como si yo fuese transparente Alejándome de todo y escapar de mi tormento Pero me quedo aquí Sin decir nada Sin poder despegarme de ti Y eliminar cada momento Que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Yo sobreviviré No me preguntes cómo No lo sé El tiempo cura todo Y va a ayudarme A sentirme diferente A que pueda olvidarte Aunque es un poco pronto Me quedo Inmovil aquí Sin decir nada Sin poder Aburrirme de ti Y eliminar Y eliminar Cada momento Que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado Como si no hubiese estado así Quisiera huir de aquí Quisiera escaparme Pero me quedo otra vez Sin decir nada Sin decirte Ven, no te vayas No me abandones Sola en la nada, amor Después, después, después Viviré Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado Gracias Y a todos los latinos Los amo